BASQUETBOLISTAS IRÁN A DOMINICANA Un par de equipos yucatecos viajarán a la República Dominicana del 11 al 14 de octubre próximos para participar en el Festival Internacional de Mini Basketball, anunció Mario Méndez, vicepresidente de la FIBA en México. Roberto Bolaños será el entrenador del equipo varonil y Gabriela Cervera se encargará del equipo femenil que participará en ese evento, que cuenta con el aval del Instituto del Deporte. También se dio a conocer las fechas de inicio de las ligas amateurs más importantes que tiene afiliadas a la de MEBA, como la Liga Clemencia Barredo, que arrancará el próximo 5 de octubre junto con la Liga Cumbres Godwin. El 1 de octubre arrancará el circuito de básquetbol universitario, donde sus universidades participan desde hace tres años. La Liga Álvaro García comenzará el 3 de octubre, mientras que los otros circuitos hasta febrero y marzo tienen sus inauguraciones. Jorge Carlos López Febles, presidente de la DEMEBA Yucatán, anunció que del 14 al 18 de diciembre se realizará la Copa Yucatán de Básquetbol, con la intención de que representantes de seis categorías tengan participación previo a la fase regional de la Olimpiada, desde la categoría U11 hasta la categoría U23. La Liga Álvaro García, presidente de la DEMEBA Yucatán, anunció que del 14 al 18 de diciembre se realizará la Copa Yucatán, anunció que del 14 al 18 de diciembre se realizará la Copa Yucatán.